Like a Hellcat Bienvenidos a Cumbias Customs En el video de hoy les voy a enseñar como paso por paso pasar corriente de un vehículo a un vehículo sin carga sin dañar la computadora Para este tutorial vas a ocupar tener unos cables pasacorrientes, asegúrate de que estén en buen estado El primer paso es identificar que el problema sea la batería y que la batería no tenga carga Esto se puede dar a que la batería esté muy vieja o hayas dejado una puerta o alguna luz prendida Vas a necesitar conseguir un auto con pila en buenas condiciones para pasar corriente Coloca el vehículo con la batería buena lo más cerca posible al vehículo con la pila muerta Recuerda dejar un poco de espacio entre los dos vehículos para poder caminar Apaga ambos vehículos, pon freno de mano y abre los cofres Busca la batería del vehículo, si no la encuentras pueda que este vehículo tenga dos postes de conducción Ya que algunos vehículos tienen la batería en la cajuela o en este caso la tienen en el interior En el auto que no prende vamos a empezar colocando el cable positivo al poste positivo Este casi siempre es de color rojo y tiene una señal de más Por el momento vamos a poner a un lado el cable negativo Ahora vamos con el auto que si tiene carga En este auto vamos a colocar el positivo y el negativo en los postes de la batería Esta parte que sigue es la parte más importante ya que esta puede dañar la computadora de tu auto Vamos a regresar al auto que no tiene batería y vamos a conectar el negativo a tierra Esto lo vamos a lograr conectando el negativo que casi siempre es negro con la señal de menos A un tornillo sin pintura o a cualquier fierro que se conecte con el chasis del vehículo No lo vamos a conectar con la parte negativa de la batería Ya que esto es lo que puede dañar la computadora de tu auto Prende el vehículo con la batería en buen estado y mantén las revoluciones constantes Trata de prender el auto que no tiene batería y si no funciona aumenta las revoluciones poco a poco En cuanto haya prendido el vehículo desconecta los cables de ambos autos con cuidado sin que se toquen entre ellos Espero que les haya ayudado mucho este video Si les gustó denle like, comenten y suscríbanse Esto me ayuda mucho a seguir haciendo videos para ustedes Gracias ¡Suscríbete al canal!